Vamos a lavar al señor hoy Entraré a tu presencia, Dios Con sacrificio de alabanza Con mi canto yo te exaltaré Tu santo nombre adoraré Te daré toda la gloria Me libraste del temor Fui creado en tu justicia Tu santo nombre adoraré Exáltale, su nombre se ha exaltado Exáltale, su nombre hay que adorar Exáltale, su nombre se ha exaltado Exáltale, su nombre se ha exaltado Exáltale, su nombre hay que adorar Exáltale, su nombre se ha exaltado Exáltale, su nombre se ha exaltado Tu santo nombre adoraré Todos juntos Te daré toda la gloria Me libraste del temor Me libraste del temor Fui creado en tu justicia Tu santo nombre adoraré Exáltale, su nombre se ha exaltado Exáltale, su nombre se ha exaltado Exáltale, su nombre hay que adorar Exáltale, su nombre se ha exaltado Exáltale, su nombre se ha exaltado Exáltale, su nombre hay que adorar Exáltale, su nombre se ha exaltado Su nombre hay que adorar Exáltale, su nombre hay que adorar Vamos a exáltale, su nombre se ha exaltado Exáltale, su nombre hay que adorar Exáltale Aleluya, te exaltamos Señor Nos alegramos hoy en ti Estamos todos juntos Alabar al Señor Él ha cambiado Y lamento vivir Tristeza en danza No callaré Cantaré de su voz ¿Cuántos hombres hay aquí? Díganme Díganme Sí Canten conmigo Donde solo había dolor Él trajo sanidad Donde había destrucción Él nos dio consolación Siento su amor Siento su dulce, dulce amor Que me ilumina Veo el resplandor del sol Que brillando está Que brillando está Con su alegría Él ha cambiado Mi lamento y mi tristeza en danza No callaré No callaré Cantaré de su voz en mí Tú has cambiado Tú has cambiado Mi lamento y mi tristeza en danza No callaré No callaré No callaré Cantaré de su voz en mí ¿Cuántos tienen gozo ahí? A ver, sonriendo ¡Hombres! Donde solo había dolor Trajiste sanidad Donde había destrucción Nos diste consolación Siento tu dulce, dulce amor Que me ilumina Veo el resplandor del sol Oh sí Que brillando está Con tu alegría Tú has cambiado Mi lamento y mi tristeza en danza No callaré Cantaré de su voz en mí Tu ira será Momentánea Señor Mas tu gracia y favor Lugará para toda la vida Tú has cambiado Mi lamento y mi tristeza en danza No callaré Cantaré de su voz en mí Tú has cambiado Mi lamento y mi tristeza en danza No callaré Cantaré de su voz en mí ¿Cuántos pueden mostrar su gozo esta noche? ¿Cuántos creen que el gozo del Señor derrota al diablo? Cada vez que usted se mueve Cada vez que usted se alegra El diablo sale huyendo Porque el gozo del Señor Es nuestra fuerza Alcanzado Alcanzado Tu canción a trompetas Suenala en los fuentes Tu canción la trompeta, porque el día del Señor llegó Tu canción la trompeta, suénala en los montes Tu canción la trompeta, porque el día del Señor llegó Ale, aleluya, Señor poderoso Ale, aleluya, Yeshua es Rey Tu canción la trompeta, suénala en los montes Tu canción la trompeta, porque el día del Señor llegó Tu canción la trompeta, suénala en los montes Tu canción la trompeta, porque el día del Señor llegó Ale, aleluya, Señor poderoso Ale, aleluya, Yeshua es Rey Tu canción la trompeta, suénala en los montes Tu canción la trompeta, porque el día del Señor llegó Porque el día del Señor llegó Porque el día del Señor llegó Bueno es, alabarte oh Dios y cantarte Salmoso Altísimo Proclamando tu fidelidad Día y noche cantaré La, 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 la Puede ser mi bien Por tus ojos a tu amor Cantaré envioso por tu creación Cuando te say tu sobración, me lo Roma nunca creeré La 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 Todos los hombres conmigo Cada vez en tu sangre un Dios, como el árbol, creceré en mi valor Creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar Él salva mis goberncias, me libra del mal Él vola mis pecados y me sienta junto a Él Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar Canta conmigo, de compasión me cubre De compasión me cubre, me llena de su amor De toda cosa buena, me bendice el Señor Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar Su nombre exaltar Su nombre exaltar Una vez más Su nombre exaltar Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar Aleluya Digno Eres digno Señor Y te mereces toda la gloria y toda la honra, solo tú Aleluya Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar